Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro, cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación, esto es recordando con nuestro pastor general, iniciamos Evangelios según San Juan, capítulo 15, versículo 17, nos ponemos todos de pie para una mejor reverencia en la lectura bíblica y vamos a leerlo todos, un solo versículo, todos al unísono Vamos a leer este versículo, este es el versículo favorito de su pastor, encierra una verdad tan linda, tan bonita, tan preciosa Si permanecéis, es una cosa de dos, pero ya lo vamos a estudiar, vamos a leerlo juntos, Juan 15, 7 A ver, todos conmigo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho Vamos a repetirlo para aquellas personas que todavía no lo habían encontrado, Juan 15, 7 Vamos a ver, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho Padre bendice tu palabra, hablanos Señor al corazón en una forma extraordinaria Para que podamos entender la palabra permanencia, en el nombre de Jesús, amén Pueden tomar asiento, amado ¿Qué es permanecer? Es, viene de la palabra permanente Significa no se mueve, significa estable, significa que estamos totalmente en el mismo lugar Y aquí nos habla el Señor de una bendición muy buena, si permanecéis Cuál es el problema principal del cristianismo hoy en día La inestabilidad Cuál es el problema principal de su personalidad para triunfar en la vida Su inestabilidad emocional Hay personas que están cambiando constantemente de trabajo Son inestables laboralmente hablando Hay personas que están cambiando constantemente de ideas Son inestables temporalmente hablando Hay personas que están cambiando constantemente de esposa Son inestables maritalmente hablando Entonces, esta gente que está todo el tiempo yendo de un lugar a otro Nunca, nunca, consiguen nada Los tiempos pasan El hombre se desgasta El hombre envejece El hombre se agota Y no consiguen nada Porque son inestables Son personas, ahora, el Señor nos habla en este momento De la estabilidad, pero la estabilidad espiritual La estabilidad cuando usted se está en un solo lugar No se ha movido para nada Está siempre en el mismo sitio Personas que no andan cambiando de iglesias Personas que no andan cambiando de denominación Personas que no andan cambiando de manera de ser Una de las cosas que más me atribuye a mí O me saca mi familia a mí Es que yo soy muy cara dura Porque no quiero cambiar Y no quiero cambiar Y no voy a cambiar Si usted escucha mis sermones De hace 20 años Que están pasando algunos por radio Son iguales que los del domingo antepasado No cambian Son exactamente iguales Y si usted ve La metodología de la iglesia De esto Es igual Hay veces que viene hermano Mire Ahí estamos Y la última vez El hermano David Rodríguez Que vino Me dio un halago muy bonito Me dice Veo la congregación Me dice Y veo caras Que yo conocí Que no se han movido Que no se han movido Y que están incluso En los mismos lugares Y se sientan en los mismos lugares Donde se acostumbraban a sentar Muchos años atrás No cambian Aquí hay personas Que porque Se les terminó el romance Con una chica O con un chico Ya no vienen Y que andaban buscando No vio a Cristo Aquí hay personas Que porque le quitaron la Biblia De un lado Y se la pasaron A la otra Ya no vienen Que porque le golpearon O le rayaron O le quitaron el carro Ahí Ya no vienen Y recuerden Si permanecen La palabra es constancia La constancia Es la llave del éxito La constancia Es una persona Que hace lo mismo Siempre Lo van a encontrar Haciendo lo mismo Siempre Nosotros Fuimos con la familia A llevar a nuestro hijo De cinco años Al mismo lugar Donde nuestro otro hijo Hace 23 años Si 23 años 22 años Recibe a Cristo Como su salvador personal A la edad de cinco años Mi hijo Toby recibe a Cristo Allá en Tenesí En Chatanuga Y a mí Dios me puso en el corazón Desde hace varios años Llevar a mi niño De cinco años Allá en Chatanuga Para que aceptara a Cristo En la misma iglesia Donde el otro Había aceptado a Cristo Y donde el otro El otro Lo consagramos también Para ser pastor Estando chiquito Y fuimos A la misma A la iglesia Claro Han hecho una iglesia inmensa Una iglesia con 12 mil asientos Sin doble piso Una cosa grande Le compraron La calle A la alcaldía La calle Para que así como que Compramos esa calle Y compraron las casas Y hicieron un templo enorme Un abanico inmenso Con 12 mil pacientes Cámaras de televisión Orquesta Una cosa preciosa Y fuimos ahí Y llegamos corriendo Al culto Verán Porque queríamos El domingo Estar en los dos cultos Y volver a ver Aquellas cosas Que habíamos estado Cuando yo estaba Estudiando para pastoral Y llegamos ahí Y de repente Después del culto Pues ya la gente Como siempre se queda La gente antigua Y comienzo yo a ver A las personas Y veía primero Al doctor Fred Affman Que me había dado A mi antiguo testamento Y digo doctor Como está Y dice Y vos quien so Le dice No yo soy el del Salvador Ah si del Salvador No vienen muchos por aquí Ya me acuerdo De tu cara Me es familiar Pero tu nombre Soy fulano Y tal Y ya Ya me salvo Y que está Que tal doctor Siempre lo mismo Mi esposa murió Si supe Le dije Y me casé Con otra misionera Si lo supe También en el boletín Y estoy siempre Dándole Pero cuando yo Dejé ese hombre Estaba ya viejo Y ahora que regreso Está igual Y después encuentro Al vicepresidente Doctor Faulkner Doctor Faulkner Que aún Hola Me dice Si te recuerdo Me dice Solo decime Yo sé Que soy del Salvador Pero tu nombre No yo soy López Ah como no Se acuerda Que usted me firmó Mi Biblia Cuando me Me ordenaron Para pastor Porque el presidente El pastor Estaba internado Que lo habían operado De la próstata Entonces Me firmó La Biblia Cuando me pusieron Si hombre Me acuerdo Y que mi hijo Fue a Guatemala Con un grupo De sí Como no Peter y todo Sus hijos Uno pastor En Arkansas Y el otro Los cuatro pastores Y el señor Lo mismo Y que tal Aquí Bertrán Siempre Hacemos Lo mismo Venimos al culto Vamos a nuestra casa Volvemos Lo mismo Y lo mismo Cuando yo lo dejé Y era un hombre Lleno de años Y ahora Lo vuelvo a ver Y estaba Fuimos juntos Todavía hacia el baño Estuvimos platicando En el baño Me limpiamos las manos Salimos Seguimos platicando Con él Y estaba su esposa Y va su Lo mismo Lo único Que todo el resto Ha crecido Sus hijos Están predicando Su familia Su familia está bien La iglesia Ha crecido Yo no conocía Ese auditorio Pero por qué crecieron Porque hacían Lo mismo Y ese es el problema Del cristianismo Hoy en día Queremos ahora Meter un tambor Aquí arriba Y quiero meter Una matra Que un ratito Aparece una señora Con un guiro Aquí arriba Y queremos hacer Un montón de cosas Creyendo agregarle Al evangelio No mire Aquí no habla El señor De alabanza Aquí no habla El señor Y te voy a decir Algo muy Muy difícil Que no Se lo tengo que explicar Para que no lo confundamos El señor No está hablando Tampoco de santidad Yo le voy a explicar Por qué no habla De santidad Pero aquí hay personas Que yo sé Que como yo No somos santos Y hemos estado Muchos años En el evangelio Pero el señor No te está hablando Nunca de santidad Para bendecirte Te está hablando De permanencia Para limpiarte El otro día Aparece un muchacho Recién convertido Y me dice Pastor Y nos hemos hecho Muy amigos Él está Con artistas Y es medio representante Y él en sí Es casi un artista Y toda la historia Y me dice Pastor Me dice Yo todo ando bien Me gusta platicar con usted El otro día Viendo almorzar Aquí a la iglesia Con nosotros Me siento bien En el ambiente Todo está bonito Pastor Qué bonito Pero sabe una cosa Me dice Yo ya que somos Bien amigos así Yo tengo problemas Con las mujeres Y me dijo Y quisiera componerme ¿Qué hago? Nada ¿Cómo? Nada ¿Por qué? Vea conmigo El versículo 2 Dice Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Si no mira Si el evangelio es Autopurificante El evangelio es Autolimpiante El señor Mira Aquí hay un problema Todo el mundo Que quiere ser santo Fracasa Y yo lo veo Con los pastores jóvenes Y hablan De la santidad Y hablan Semejante Léperos mentales Si uno no peca ¿Por qué no tienen pisto? Si tuvieran plata Y andarían En metro centro Estarían Si otro Porque tenían Solo del bus Y aquí es barato Si si No peca Porque no tienen con quien Si tuvieran con quien La primera que se le ponga El primero que se le ponga Monos pues Si no Si el problema No es No es No es El problema No es De detenerse O hacerle El problema Es de oportunidades Y vienen a hablar Estos pastores jóvenes De santidad Y de pureza Y de esto Y del otro Ahí no dice eso Y ahora No estoy hablando De la permisión De pecar De ninguna manera El apóstol Pablo dice Entonces seguiré pecando Para que la gracia Sobreabunde Y el solito se contesta Dicen romanos De ninguna manera No, no, no señor Pero estamos hablando Que la manera De corregir el pecado No es limpiándote La manera De corregir el pecado Es No cambiando Siendo fiel Permaneciendo Porque Él te va a ir limpiando No nos vamos a limpiar El día que tú Hay personas que dicen Mira yo mejor Me voy para mi casa Porque Hay en esa iglesia Muy pecadores Y me voy para mi casa Y en mi casa Pues yo leo mi biblia Estás bien equivocado Porque Dios Nos ha llamado A congregarnos A todos Como el cuerpo De Cristo No que tú metas A una sola cosa Tú solo Por tu lado Queriendo hacerte Tú solo una iglesia Nunca lo vas a lograr Lo que Lo que el Señor Nos está enseñando Es la permanencia La permanencia purifica La permanencia limpia La permanencia es constancia La permanencia En el momento Que tú te vuelves como veleta Te vuelves frágil Decían a un amigo El otro día Te ando buscando la justicia Porque como Le acusaban de una situación Y me dice Pastor ¿Qué hago? Vaya a un lugar Quédese en la casa Hasta que arreglen las cosas En la Con los jueces Con toda la No salga ¿Por qué me dicen? No salga Porque si sale Es vulnerable Lo aprenden en el camino Si no sale Ya la hice Si no sales Claro Igual es en el cristianismo No te muevas hijo Permanece 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 No seas vulnerable Cuando cambies de aquí Cambies para allá Eres vulnerable A falsas doctrinas A falsas insinaciones A caer en el pecado A que te succione el mundo Permanece Permanece Y el Señor nos enseña eso ¿Qué sucede? Mira ¿Qué sucede cuando una hoja de la ropa Y el Señor nos habla Y dice Yo soy Veamos el versículo 1 Mira lo que dice Yo soy la vid verdadera Tenemos que quedar claro No hay cruz de servicio No hay tu casa de oración No hay no no Jesús es la vid verdadera La iglesia es el cuerpo de Cristo La iglesia jamás será sustituible La iglesia es la iglesia Y el Señor no vendrá Por las casas de oración El Señor vendrá por su iglesia La iglesia es la novia del cordero La iglesia El cuerpo Esto El conjunto El conjunto El conjunto de hermanos La iglesia es el cuerpo del Señor Entonces claro Mira que dice Yo soy la vid verdadera No te unas a ningún otro movimiento No te unas a ninguna otra cosa Que vaya a ir contra esta situación Yo soy la vid verdadera ¿Por qué? Porque lo demás Todo es falso ¿Y qué dices? Y el que de él cae La hoja que cae ¿Qué se hace con la hoja? ¿Qué se hace con la hoja? En el invierno Cuando viene el invierno crudo En los países del norte Y estas casas se llenan de hojas Pero que da pena Ustedes Son cantidad Las tienen que quemarlas Tienen que Ya no da nada Y eso quiere decir ¿Qué tú puedes hacer apartado del Señor? ¿Qué tú puedes hacer cuando te has apartado del Señor? Una hoja que cae no sube nada ¿Qué sucede cuando un árbol es plantado A la orilla de algo que está cayendo? Agarramos los palitos cuando recién venimos acá A este sector hace 10 años Llenamos todo eso Pero estos árboles de aquella esquina Sucedió que arriba del árbol Ya lo hemos explicado otra vez Se rompió una cañería Pero la rotura era muy chica Y salía agua constantemente Y nunca la reparamos Y caía agua a los palitos Los dos árboles de abajo Son mucho más frondosos y más fuertes Que todos los árboles del alrededor ¿Por qué? Estaba cayendo la vida El agua La palabra En el cristiano Y eso sucede a nosotros Usted Domingo pues No sé verdad Porque como tengo que ir No sé dónde Y en la tarde Uy hay fútbol en la tarde Y no puedo perderme el partido Y el miércoles Uy el viernes Uy el viernes Total cuando Y usted cree Ah no Aleluya Amén hermano Amén Y usted cuando es que va De vez en cuando voy ¿Y usted cree que va a resistir? ¿Usted cree que va a resistir? No resisten No resisten Y fíjese el señor dice Que muchas veces nosotros hemos querido Construir en la arena Y cuando vienen los ríos Y vienen los caudales Y pegan con ímpetus Somos llevados y tumbados Pero cuando nosotros construimos en la roca Permanecemos Nadie dice Y uno entonces La lluvia Y vino la torrente Y no nos movió Porque estábamos construidos Sobre la arena Pero cuidado Este sermón Va contra las veletas Las veletas Esas cosas que ponen así Para ver para dónde va El viento Sopla para allá También para allá Y por cierto Le ponen un gallito encima Y le ponen el gallito Sopla para acá Sopla para acá Sopla para allá Sopla para allá Y cuántas personas somos así Y no solo en el cristianismo Sino en nuestra vida diaria Somos veletas En la mañana Decimos que vamos a ser abogados Al día siguiente Decimos que vamos a ser bomberos Y al día siguiente Díaz Y se viene Y comienza con una cosa Ya viene Con una Un requerimiento De producción Cristiano por favor Yo soy la vida verdadera Mi padre labrador Aquí van a venir Ajustarnos cuentas No, no, no No, no No, no En el Señor No es mediocre Es amado O eres o no eres Aquí van a venir Ajustarnos cuentas Yo soy la vida verdadera Mi padre es el labrador Ya se ha hecho la cosecha Ya se ha hecho el abono Ya se ha hecho todo esto Ya se ha hecho todo Mi padre es el labrador Él viene ya a buscarme Él tiene que ver ¿Qué es lo que yo he hecho? Y ahora mira En el versículo 2 Ahí te está diciendo Que tienes ya que haber producido De lo contrario Se molesta Todo el pántano Que en mí No lleva fruto Cuidado con Esas cosas Extracurriculares Esas cosas Fuera de la iglesia Esas reuniones Fuera de la iglesia La iglesia Es el cuerpo de Cristo Y dice El que en mí No lleva fruto El que en mí Cuidado con esos grupitos Esos grupitos Esos grupitos que se forman Y después se van haciendo grandes Y se están Autorizando hasta liberalismos Y todo para poder fructificar Cuidado La iglesia es el centro El que en mí No lleva fruto Y dice Jesús Yo no digo nada Jesús es una magnífica persona Mi Padre se lo va a cortar Por eso no vino el Padre A comprometerse con ninguno de nosotros A la tierra Sino que manda al hijo Todo amor Toda alegría Todo Mi Padre Si eso no puedo Yo por él no respondo Pero yo soy la vida verdadera Y luego mi Padre es el labrador Y el que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve Miren que bendito es Miren que lindo Toda persona Que lleva fruto ¿Quién lleva fruto? El que sirve El constante Y ese que lleva fruto Pues si Mire Para decirle esto Hay gente que dice Mire Pastor A mí me han dicho Que ya va a ver Cómo va a terminar Ese Pastor Bertram Si va a terminar solo Me dijeron una de estas semanas Claro yo nunca he visto A un muerto acompañado Yo sé que las cajas Las hacen solo para A no ser que me entierren En una fosa común Este hombre va a terminar solo Yo nunca he visto Que se montó Un ensimeloto Y va para el cementerio Uno se va uno por uno El que lo echa Ahora Quiero decir una cosa Mientras yo me mantenga Haciendo un promedio De seis mil almas A la semana Dios me va a limpiar Semana a semana Ahí lo dice El día que señores Hoy es Navidad Vamos a comer Que hay que todos No hay ejército De Jesucristo Vacación para el diablo Decretamos Y usted sabe Que eso ocurre En las iglesias Usted sabe Que hay iglesias Que no van a tener culto Ni el 24 de diciembre Y hay aquellas Que quieran Que el miércoles No, no va a haber Miércoles Están desvelados Los hermanos Después del gran Chompipe Sí, miércoles Están desvelados Los hermanos Sí, sí No, no, no Imagínese usted El día que yo entre En esa filosofía El Señor Me va a ajustar cuentas Y usted Aquí hay un montón De servidores Montón de servidores Que son tan pecadores Como este servidor Y que son peores Pero por qué No les pasa nada Y ahí vienen Las suegras A protestar Mire si ese hombre Es un leper O si ese hombre Pero es un gran servidor Pero es un gran servidor Y está siempre ganando Pero ese hombre Es un aquí Es un hombre Es un allá O esa mujer Es una Porque no se libran Tampoco Son iguales Son iguales Y sí Esa mujer Es una Es una Es una Es una Es una Otra Y entonces Y claro Y el Y después Pero por qué Mira Y bien Ahí anda La hermanita Como que si no ha hecho nada Ahí anda Claro Está llevando frutos Y al estar llevando frutos El Señor Tiene un problema Yo estoy ganando almas Yo estoy ganando almas Y estoy medio perdido En mi camino Y no ando tan derecho Y estoy ganando almas Y no ando derecho Y estoy ganando almas Y el Señor dice Ay pero yo escribí Ahí en Juan Quince dos Que lo tengo que limpiar Tú no te vas a limpiar Jamás te vas a limpiar Cuando tú te pones a servir Él te ha prometido limpiar Y esa es la fantasía maravillosa Del servicio Cuando hablamos de ir a ganar almas Al mediodía Él te promete limpiar Él te promete Darte Y no puede Porque eres un asunto Eres una persona Productiva Las grandes compañías Están estableciendo Grupo de Alcohólicos Anónimos Dentro de sus empresas Están limpiando su personal Están estableciendo Drogadictos Anónimos Negróticos Anónimos Establecen gimnasios Las grandes empresas Ahora Para que las personas No se engorden No se descuiden De su cuerpo Para que puedan rendir más Pues eso es exactamente Lo que está haciendo Dios Con el cristianismo Tú eres una persona Que está produciendo Y está ganando almas Y está trabajando Y viene a la iglesia Mire, sabe usted Que para ver esta iglesia Así como está de pintadita Ahora Hubo un grupo De personas Del Clubo Anerges Que vinieron Durante una semana Y media Todos los días A comenzar a trabajar A las seis de la mañana A las seis No, no a las ocho A las seis Para avanzar todo el día ¿Y cuánto le daban? Solo el almuerzo Y el de ayuno ¿Te crees que no lo va a purificar el Señor? Yo no sabía Que lo estaban haciendo Yo cuando viera Me encontré Que estaba todo esto muy lindo ¿Usted cree? Servicio Ahí está diciendo Pero aquella persona Que él solito Sin fructificar Agarra su posición Errónea de santo Con su biblia en la mano Y todo el mundo va para el infierno Y a él le importa un blanco No hay manera Dice que el que lleva fruto El cristiano Que se pone a ganar almas El cristiano Que se pone a servir de corazón El Señor Lo va a preservar Lo va a limpiar Lo va a limpiar Bueno, limpiar no es cosa que Me tiene que proteger a mi familia Me tiene que proteger Mi alimentación Mis ingresos Me tiene que proteger Mi salud Me tiene que proteger Mi integridad Incluso en los lugares Donde nos vamos a meter Me tiene que proteger Que esté yo libre De preocupaciones Y además de eso Me tiene que proteger Mi testimonio Mi testimonio Nosotros hablamos de la Gran misericordia de Dios Cuando la gente No se da cuenta De las cosas malas Que hacemos Y usted dice ¿Por qué es que a este No se le sabe Todo lo que hace? O a esta Porque a esta se me escapan También O a esta no se le sabe Todas las cosas que hace ¿Sabe por qué? Dios está protegiéndolo Porque lo va a limpiar Más adelante Dios lo está protegiendo Porque va a ser un instrumento Seleccionado Fíjese usted Que el apóstol Pablo Militar En los tiempos Del general Martínez Drástico Tremendo Deme cartas Que voy a meter preso A todos los cristianos De ahí Del tabernáculo Porque Tapan la calle Porque la ventas Y yo lo voy Y el señor calla Claro ¿Por qué no se lo acabó Cuando él participó En la muerte de Esteban? ¿Por qué permitió Que arrastrara Con sus caballos Los cristianos A la cárcel ¿Por qué nunca le dijo nada? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque lo estaba Preservando Para que llevara Mucho fruto Y usted La preservación Que tiene De su mala vida Es la única forma De no pagar Por esos hechos Es que sea constante Y se ponga a servir ¿Qué tal si el apóstol Pablo Lo votan del caballo Y dice Miren, llévenme a la comandancia Y que me traigan un médico Para que me deje Porque estoy ciego No, no Él obedeció ¿Qué quiere? Ya no vas a perseguir cristianos Es más Recuerde que a él Ni le creía En los cristianos Si por eso se fue A los gentiles Si cuando los cristianos Le dije Ah, no Si te hacía que le Pero que no andaba No, no te conas Este, 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 este guardia Este es el remanente De la de Hacienda No, si este es malo No lo querían No lo querían Nadie Dice que pasó varios años y fue una vez a Jerusalén Y Pedro lo recibió, ¿y usted quién? Yo soy el hermano Pablo, vos sos el comandante Pablo Y dice que ni la mano le quiso dar, dice Y no le quiso presentar a los otros discípulos Y se fue, y no fue hasta 14 años después Que volvió de nuevo a Jerusalén Que pudo conocer el resto de los discípulos No los conoció antes, porque le tenían miedo Pero una persona tan malvada que hizo Dios La fue limpiando La fue limpiando, la fue limpiando Lo fue preparando Entonces, ¿cuál es la manera de lograr su santidad? A través de su servicio y la lectura bíblica Bien claro lo dice el versículo 7 Pero vamos a caminar despacito Vamos ahora en el versículo 3 Dice, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Imagínese usted esta situación Vosotros estáis limpios El señor, usted No le hizo caso a su mamá ¿Cuánto la señora le metió matraca, verdad? Ya te he dicho muchachita que mira Que la va a los trastes Va a terminar en un prostíbulo Eso es lo que dice la mamá Es el mejor proverbio que echan la señora Va a saber que te va a llenar de hijos Todo lo que hace Y las monas, verdad? ¡Clac! Cierran el parlante Le vale un bledo, ¿verdad? Y abren nada más el de la televisión Y la señora, tequete, 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 tequete Y las monas, bien Poneme atención muchachita Te estoy oyendo Nada, y la señora dándole No, pa, no le hacen caso Y un día aparece esa bicha Minifalda Con esa blusita de tubo Como que dice, tubo hasta abajo Pero ahora ya no, ¿verdad? Tuvo más largo Pero se le dice Eso con la lavadora moderna Le pusieron agua caliente Le encogió la cosa, ¿no? Entonces, y apareció Y de repente La niña comienza A recoger basura Y la mamá dice, bueno ¿Y qué te han hecho, hija? No, es que me voy a ir temprano Porque pertenezco al club de las jardines ¿Y a qué va a ir? A recoger basura Muchachita A recoger basura ¿A dónde? A la iglesia Pero, ¿quién te puso A recoger basura? Pregúntele Nadie ¿Cómo que nadie? Nadie Si no, que hemos hecho Invitación para ir a recoger basura ¿Usted ha escuchado ahí? Necesitamos 15 voluntarios Para ir Hasta sobran voluntarios Gente que no quería Levantar ni un traste En su casa Que no quería arreglar Ni su cama en su casa Que no querían Ni arreglarse a ellos ¿Cómo? El Señor lo dice Que fuimos limpiados Por medio de su palabra ¿A dónde hubieras A dónde hubieras encontrado Lo que tienes ahora Si no fuera En la iglesia de Cristo? ¿A dónde hubieras ido? Nunca hubieras ido Nada en tu vida Sin embargo Para irse por medio de su palabra Y esto nos lleva un poco más A la lectura bíblica personal La lectura bíblica diaria A leer su biblia Todos los días A leerla siempre No importa que la entienda O no la entienda El Espíritu de Dios Probablemente la absorba Y después cuando la necesite La poder vertir Sin que usted se de cuenta Y dice ¿Y de dónde es aquello? Todo esto Claro, la leyó Porque es la Biblia La palabra de Dios Es Jesucristo mismo Y a veces hemos sido Limpiados por su palabra Personas que en un momento Nunca pudieron dejar el alcohol Nunca pudieron dejar la droga Nunca pudieron dejar El cohecho La corrupción Y vinieron a la casa de Dios Y dieron ya no más Yo recuerdo recibir ahora Hace unos días Un testimonio De un hombre que estaba trabajando No me dice dónde Pero en una oficina Había mucha corrupción Y dijo Ya no robo más Hasta aquí llega mi robo Y lo llama el jefe Y dice Que me echa si quiere Pero yo no robo más Como están robando todos estos A fin del día Se repartían toda la corrupción Y de repente dice Mira, te vamos a mandar Para otra parte Y el salario tuyo Es el doble Así que mejor te vas para ahí Y hizo Lo que le quedaba en corrupción Dice que no alcanzaba No era todo un salario Pero que le duplicaran el salario El día que él decidió Pero por qué decidió Por un sermón Que usted habló De los corruptos Y yo ni me acuerdo Cuál fue Mire, pastor Me tocó el corazón Ah, le dije a la iglesia Le tocó la bolsa Porque no va a desmar de la corrupción No Me tocó Yo no sabía Y por medio de qué se purificó Por medio de la palabra Yo estaba esta mañana Viendo No sé qué pasó Pero estaba viendo Un matrimonio Que estaba en medio oculto En el primer servicio Y vio pasar a una persona Que se extrañaron Con la esposa Un hombre Entró un hombre Por medio de ella Y le dijo Mira Y la señora dice Debe haber sido Un chepe trompo Ah, sí Porque La cara que pusieron Y le dice Mira Y la señora dice Como Es que anda así Debe haber sido un superléper Pero 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 Con Biblia Sentarse adelante Pero por qué Quién lo trajo Quién lo obligó El poder de la palabra de Dios Y mientras usted Y mientras usted Gloria al Señor Gloria a Dios Su mamá La PNC El Consejo Nacional De la Judicatura Que no sé ni qué es eso El Consejo Central De Elecciones Que están en huelga Este Nadie Nadie Puede domesticar Dominar Doblar Someter A una persona Como la palabra de Jesús Nadie puede Nadie Y qué bonito Cuando el Señor En el versículo Otra Dice Y vosotros Estáis limpios Por la palabra Todos nos hemos sometido A la palabra Nadie Nos obligó Simplemente Y muchos de nosotros Queremos luchar Y nos levantamos Y veo personas Que se levantan Aceptar al Señor Se levantan Para recibir a Cristo Dominados ¿Por qué? Por la palabra De Dios Por la palabra Ahora hay dos elementos Grandísimos El Señor Nos habla De Permanecer Y la palabra Pero no pueden irse parados Porque si yo me siento En esa silla Escucho la palabra Yo me siento en la silla Escucho Me siento en la silla Yo escucho Y estoy Y estoy Estoy Oye Oyendo Y estoy haciendo Las dos cosas Onde él Él nos va Y nos lanza A esa combinación Pero cuando estoy hablando De Permanezco Y escucho Permanezco Y escucho ¿Dónde está la santidad? No existe Porque Había personas Y me dice Pastor Fíjese que Yo tengo problemas Con 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 el cigarrillo Ya tengo dos años De estar aquí En los caminos del Señor Y Siempre dos o tres cigarros Allá Lo he logrado Hasta dos al día ¿Qué hago? Nada ¿Cómo está su asistencia A los cultos? Bueno Los miércoles No puedo ¿Quiere dejar de fumar? Venga al miércoles ¿Cómo? Venga al miércoles ¿Por qué? Venga Si permanece en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Está Si es sencillo Pastor Fíjese que No puedo dejar No puedo dejarlo Ahora hay personas que están Gozosos en su pecado No lo quieren dejar No funciona Pero cuando usted está Pero cuando usted está luchando Por mejorar Está luchando Por ser mejor ¿Qué necesito hacer? No Vamos a ir a Un ayuno De cuatro días Y ahí tiene cara Y ahí tiene cara Está de loco Con el ayuno Ya 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 Todo chupado Todo jalado Ya Si Ya termina el ayuno Vuelve a comer Y vuelve a lo mismo Es que esa no es la fórmula Que nos dieron Ayuno es comunión Con Dios Pero hablamos de purificación Son dos cosas Hablamos de poder Son dos cosas No hay cristianos Más poderosos Que los que no se han movido De su lugar por años Yo no digo Más poderosos Yo no digo Más santos Los cristianos Que permanecen Y yo conozco personas Que conozco su vida Y conozco como viven Y conozco sus debilidades Porque de una forma O otra Llegan a mis oídos Mire fulano Mire mengano Y digo Que barbaridad Apenas se puede creer Que estemos haciendo esas cosas Pero que pasa No se quitan de la silla Y que sucede No sucede nada Dios es siempre Con ellos Porque permanecen Porque permanecen Y este es un mensaje Para aquellas personas Que como yo No nos consideramos nunca Cristianos perfectos Este es un mensaje Para ese tipo de personas Para los santos No sirve Para los santos Estarán molestos Aquellos que creen Que por santidad Van a agradar a Dios A Dios Lo vamos a agradar Por fidelidad Por prioridades Por pura fidelidad Cuando tenemos prioridad En nosotros Que sabemos Que Él es primero Que Él siempre está en primero En todas las cosas Y ahí es nuestro domingo Ni se pregunta el domingo A ver Vas a ir al culto Ah Usted sabe que esa pregunta Es una ofensa contra Dios El domingo Es el día del Señor A cuál vas a ir Al de la mañana O de la tarde No, no Ni se pregunta No existe en el calendario El mar Que es tan grande No tiene olas Para mí el domingo No tiene sol No tiene nada Venía del aeropuerto El viernes en la noche Y Estamos entrando por allá Y me dice Hermano M Hermano Manuel Que nos va a traer Y dice El pastor quiere ver La salida de la iglesia Pasémosle Nunca había visto Nunca había visto Que dejando los buses Se echa una sola salchicha Todo aquello Y la gente bajando Y todo aquello Y quiere que nos metamos No, 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 no Vámonos 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 Que barbaridad Que ¿Sabe qué dice? Que belleza Cuanta gente privilegiada Cuanta gente bendecida Cuanta gente que ha encontrado Cómo es el jueguito Cuanta gente que no se va a lamentar Como muchos Que no vienen Y se sentaron a la mesa Y no había que comer Vean conmigo El cuatro Dos palabritas Permanecer en mí Constancia Y yo en vosotros Cuando nos retiramos Es importante Permanecer en mí Yo vengo al culto Y yo en vosotros Cuando me voy del culto Las dos cosas No, no, no El pastor ha dicho Que si yo voy al culto Y me siento en una silla Y me voy del culto No, no, no Versículo cuatro es claro Permanecer en mí Y yo en vosotros Dos cosas Dentro de la iglesia Y fuera De la iglesia No, no No es cosa de que Él ha dicho que si vamos todos los domingos Ya vas a ver Vamos a tenerlo No señor Yo voy a la iglesia Permanezco en él Y él permanece en mí Yo me tengo que tratar De comportar De poner en práctica Lo que escuchamos En la iglesia Y eso se llama Constancia Afuera Y adentro Constancia En la iglesia Y también Fidelidad Cuando estamos afuera Que no nos dé vergüenza Es usted bautista Sí señor Pertenezco al tabernáculo Con mucho gozo Y con mucha honra A usted va a un deshombre Mire yo no voy a un deshombre Yo voy a un señor Que llama Jesús Es otra cosa Yo soy David En el 5 Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Ahora va la cosa Ya jugamos del jueguito Adentro y afuera Y yo en él Dice el 5 Este lleva mucho fruto Esta la combinación Usted me visita en su iglesia Y me lleva consigo a su casa Va a llevar mucho fruto Pero también le tengo una noticia Lo que dice ahí Y separados de mí Nada puede eso Eso se lo tiene que grabar Yo me, desde que comencé a ser pastor Hace veintitantos años Siempre he dicho El día que yo deje de ser pastor Oiga la expresión Valgo menos que nada Yo me conozco un poquito En matemáticas Eso es infinito Menos que cero Menos que cero Y está Comprándonos Radio de comunicación Ahí en la agencia Motorola En Estados Unidos Parado Sentados en el escritorio Comprándonos Radio de comunicación Y esto y lo otro Aquí hay ahí Hablando de los precios Y todo De repente dice Aquí habla un señor fulano De tal Dueño de la empresa Ah, me dice Ustedes son de El Salvador Sí Este señor es de El Salvador 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 ¿Cómo es usted? Dígale Dígale que el hermano Toby Está con usted aquí Solo eso Dígale Señor fulano Y el nombre es muy conocido Señor fulano dice ¿Sabe quién está aquí a mi lado? Ajá ¿Quién está ahí? El hermano Toby Ajá 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 Ok, ya le llamo Usted, el hermano Toby Sí Dice que usted es un hombre Muy famoso Y muy poderoso En El Salvador Ajá ¿Qué cree? ¿Y Cristo qué cree que es? Ajá 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 Si yo le digo Edgar López Bertrán Ajá 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 Pero si le digo El hermano Toby El que se conoce En El Evangelio Eso es poder de Dios Porque no me avergüenzo De El Evangelio Ajá 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 Y eso es lo que muchos perdemos Y ahora entiende usted Pasando al versículo 7 Ahora entiende usted Por qué el versículo 7 Es el versículo preferido De su pastor Cuando yo voy a alguna campaña Y los niños Y dice Fírmeme la Biblia Pastor Y no sé qué Yo pongo ahí Mi hermano Toby Juan 15 Yo no pongo Doctor Edgar López En el Evangelio Y él me dijo Y doctora ¿Usted en qué es? Me dijo el hombre En Estados Unidos Si usted dice Yo soy un PHD Eso es lo máximo De lo máximo Ya no hay un doctorado Más alto Ya es cuando usted dice Este es un Allá en Estados Unidos Usted no pone Doctor Sino que pone Edgar López Señor Bertrán PHD Esto es lo máximo Ya no hay ningún grado Que le pueda Ya solo pasa A ser astronauta Después de eso Entonces le digo Yo tengo un PHD En psicología Pero yo no Yo pongo hermano Toby Juan 15 Porque el PHD No sirve de papas No sirve para nada Pero lo que es El Juan 15 ¿Ve usted? Si permaneceis en mí Y mis palabras Permaneceis Estamos hablando De La asistencia a la iglesia Cristo Con usted en la calle Y mis palabras Permanecen en vosotros ¿Pedir qué? ¿Pedir qué? Mire hermanito Yo quisiera Que todo Que usted pudiera sentir Lo que está en el Yo quisiera Que usted pudiera sentir Lo que es tenerlo todo Que usted pueda tener Lo que quiera En la vida Yo muchas veces Quisiera transmitir Y poder decirle Que barbaridad Es increíble Como Dios Es increíble Y muchas veces Me da pena Con las personas Ver como Como Dios Cuando usted anda En las cosas De él Y anda Peleando Por las cosas De él Como Dios Le bendice De la parte Y le bendice Y le da Y le prospera Y le pone Y dice ¿Qué hago con todo esto? Yo vine ayer A trabajar en la oficina Y yo quisiera Y llego Al escritorio Y esto En esta casa Ya se rentó La otra Esto El otro negocio Y hasta esto Aquí le dejaron Siete mil y pico Y yo ¿Qué hago con eso? Y aquel señor Que andábamos siguiendo ¿Se acuerda un señor? Ahí le trajo Diez mil colones Ay si eso Lo habíamos tirado A pérdidas Si eso ya estaba Tirado a pérdidas Y le trajo Diez mil pesos Y yo Y yo ¿Qué hago con eso? Yo no necesito esto No volví a meter A no ser En el escritorio Y yo Digo ¿Qué me compro? Si no puedo Comprarme más Porque solo dos pies Tengo para los zapatos Tengo un anillo En cada mano Solo un reloj Puedo usar Porque el otro Muy ridículo Las cuatro de la tarde Las tres y media Imagínese usted Pero claro Yo le dije Desde Desde Mi inicio Como cristiano Hace más de Veinticinco años Si permanecéis En mí Si permanecéis En mí Necio Metido Constante Prioritario Permanecéis En mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Te dice Pastor Necesito que Hablar con usted A las ocho de la mañana Ni que se haga Cuca Pero ni que se muera Quien quiera Lo invitamos A un desayuno De oración De los hombres No Si quieren que yo vaya Será a las diez De la mañana Lo más No hay medio Por qué razón A las ocho Por veinticinco años Yo estoy leyendo Mi libro A las ocho No Si usted quiere saber Dónde estoy Si usted Aquí en la oficina Me llaman A las ocho Yo soy el que Contesta el teléfono Porque lo tengo A tres centímetros Estoy en el escritorio Haciendo lo mismo Y le quiero confesar algo Y pocas veces He dicho eso Jamás En la vida Dios me ha negado Nada Dios me ha negado Nada Nada Nunca Lo que yo quiera Él me dice Pastor Es el helicóptero No, no, no Nunca se lo he pedido No, no, no lo quiero Es una broma Para qué ¿Qué uso le puedo montar? Para eso Montemos un hospital Ahí enfrente Levantemos un hospital Un hospital Bautista Israelita Para arriba Con cinco pisos Casas De distintas camas De distintas categorías Para los hermanos Para esto Para el que puede Para el que no puede Hospital No va a gastar dinero En esa cosa Pero sin embargo Llegar a esa conclusión De Juan 15, 7 Si permanecen Sin mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queráis Y os hará hecho Todo Todo Significa que Vamos a orar Padre, gracias Te damos Por tu palabra Gracias Te damos Por el poder En ella Que ella encierra Gracias, Señor Porque tú eres Un gran Dios Porque tú eres Un Dios Dadivoso Amoroso Lleno De grandes Bendiciones Para tu pueblo Que es constante Que permanece Que no se mueve Que te siente Ahora, mi Dios Te suplicamos Por los amigos Que están acá Sin Cristo Que nunca te han recibido Como su Salvador Personal Yo te ruego Señor Que les Toque su corazón De manera Que te puedan recibir Ahora Que pueda haber un cambio En sus vidas Si usted está acá Sin Cristo Y nunca le ha recibido antes Yo le ruego Que le reciba Ahora Y venga un cambio Venga un cambio Total En su existencia Póngase de pie Venga usted A Jesús Venga usted A Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga No hablamos de cambio De religión No hablamos de cambio De iglesia Hablamos de recibir A Jesús En su corazón Póngase de pie Venga usted A Cristo Dios le está llamando Póngase de pie Venga usted A Jesús Venga usted Venga usted Al Señor Dios le está llamando Venga usted A Cristo Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Venga usted Al Señor Venga usted Al Señor La Biblia dice Que de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Venga usted A Cristo Dios le está Llamando Y tiene un plan Maravilloso Para su vida Venga usted A Jesús Venga usted A Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga Dentro de unos momentos En su pantalla De televisión Aparecerá una oración Para que usted También Con su familia Ahí donde usted Está Pueda recibir a Jesús Como su Salvador Personal Repita con nosotros La oración Cuando aparezca en su pantalla Dígala de todo corazón Para que Cristo Entre al corazón suyo Y al de los suyos Ahí en su casa Y pueda convertirse En un hijo de Dios Y después Le esperamos Acá en nuestra iglesia Aparecerá también El horario de los cultos Y aparecerá también La dirección De nuestra iglesia Le esperamos Con los brazos abiertos Ahora continuamos Con la invitación Acá en la iglesia Invitándole siempre A pasar al frente A las personas Que están recibiendo A Cristo Como su salvador Personal Venga usted al Señor Venga usted al Señor Dios le está llamando Dios le está llamando Póngase de pie Póngase de pie Venga usted a Jesús Dios quiere Salvar su alma Ahora Venga usted a Cristo Venga usted a Jesús Venga usted al Señor El predicador El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas A Jesús en tu corazón Ora conmigo De la siguiente manera Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente salvador Personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste al tercer día Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por enviar al Hijo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy En Cristo Jesús Mi salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos A que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para Consejería Llámanos Al 2501 17 77 O para más información Marca el 2501 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel